Camina, camina Dicen que soy dichoso, que alegre vivir, me oye encantar Busco un amor sincero, por eso canto, para olvidar Por unos ojos negros, ojos que matan con tu mirar Si no me miran muero, por eso canto, para olvidar Ay Julia, que tú no me quieres Curita, ya tú no me adores Ay Julia, que tú me botaste Curita, solo y abandonado Ay Julia, que estoy muy solo Curita, que ya tú no me quieres Ay Julia, ay tú no me quieres Curita, solo por esas calles Ay Julia, que tú no me quieres Curita, ya tú no me adores Ay Julia, solo me dejas Curita, si te he abandonado Ay Julia, ay Julia, Juliana Curita, ay Julia, Julita Ay Julia, quererme un poquito Curita, dame acá un besito ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.